Ya estamos de regreso aquí en Excelsior Televisión con Yadira Orozco ¿Cómo estás Yadira? Muy bien Atalotú ¿Qué tal? Bien gracias. Oye promocionando la promesa ¿Verdad? Esta obra de teatro ¿Cómo te ha ido? Bien pues mira estamos en la promoción. Ya estamos a punto ¿No? Sí ya a punto se llama La Promesa es de Alexei Arbusov un autor ruso estrenamos el miércoles 30 y vamos a estar los miércoles a las 8 de la noche en La Capilla en el Teatro La Capilla en Coyoacán en Madrid número 13. ¿Qué nos puedes decir de la promesa? ¿De qué trata? A ver cuál es la Bueno te voy a decir un poquito para no decirles a todos la trama ¿No? Sí si no ya no tiene chiste. Sí exacto para que la vayan a ver. Esta obra empieza en el sitio de Leningrado en la guerra mundial ¿No? Sabes perfecto ahí. Bueno mucha gente en México no sabe lo que es el sitio. Es una iniciativa que tomaron en la segunda guerra mundial para encerrar a los rusos y a que se murieran de hambre y de frío y demás. Entonces la historia empieza ahí en este lugar bueno en este contexto súper hostil con tres personajes y bueno vamos a ver cómo se desarrolla la relación con esos personajes que en pues hay ciertos momentos que en oposición de ese contexto tan hostil que hay ellos llevan entonces una relación bastante cercana y entrañable y vamos a ver en el tiempo cómo se desarrolla esa convivencia y lo interesante es que pues los actores tienen que hacer el trabajo en esa época en 42 luego ves cómo cambian en 46 y luego en el 59. Trece años después. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mensaje que le quieren que le quieren enviar al público? El mensaje de esta obra nos interesa mucho plasmar un mensaje de pues transmitir los valores de la lealtad y la amistad y bueno el amor siempre va implícito en casi todo lo que hacemos los seres humanos a menudo pero sí es una obra que habla mucho de amor y lealtad y también de cómo en contextos hostiles como a veces nos ha pasado en méxico no que de repente vivimos unas cosas que pues ya superan este cómo puedes encontrar esa fraternidad y esta cercanía y cómo eso te puede salvar no de de situaciones difíciles y sostenerte en el tiempo. Claro. Sí así es. Oye bueno y a ti en qué te ha hecho madurar a lo mejor o de qué te ha servido en lo personal pues también aprender escuchar sobre la lealtad y todos estos valores no tan importantes para el ser humano. Pues mira el personaje es un personaje que tiene como mucho empuje no y lo que me ha servido a mí pues es como que te refleja algunas cosas que también tienes tú no del personaje que son como en esos momentos pues salir adelante y y bueno de la lealtad y demás yo creo que eso día a día todos lo pues lo estamos así fomentando no porque es lo que te sostiene bueno no sé tú qué tal pero. Y algo en sí no pues es que día a día incluso yo te iba a preguntar justamente la promesa pues es el título y tiene mucho que ver tal vez con lo que los seres humanos a veces prometemos y no cumplimos o tratamos de cumplir no. Claro y lo interesante es ir a ver de qué se trata que de qué es la promesa o sea qué promesa se hace y si se cumple o no a lo largo de la obra y entonces ahí va a ser con lo que se confrontan los personajes no si se cumple o no esa promesa. Es una obra así para toda la familia como para ir todos juntos. Pues lo recomendamos a partir de los 12 años pero sí es bastante familiar o sea no no hay contenidos así que no puedan ver los adolescentes y pues está bastante bonita y realmente es como invitar a los espectadores a un viaje pues en el tiempo y a un contexto que igual pues no nos tocó vivir y no nos imaginamos y ahí pues nosotros los vamos a transportar a todo eso. ¿Quién más está ahí contigo? Te comento quiénes son mis compañeros. Bueno la directora es Luli Rede que ahorita tuvo un año ininterrumpido con el diario de un loco, ella es la directora también de esa obra y mis compañeros son Marat, el personaje de Marat, lo interpretan Daniel Bretón y Sergio Bonilla alternando y Leo lo hace Jorge Chávez y yo interpreto a Lika. Qué bien. Bueno, entonces si pudieras decirnos otra vez dónde se va a presentar, cuándo se estrena y los horarios. Ah, claro que sí, bueno, los invito a todos al teatro La Capilla en Madrid número 13 en Coyoacán a ver la obra La Promesa de Alexei Arbusov los miércoles a las 8 de la noche. Por favor y vengan a ver esta obra que pues está súper emocionante y o sea habla de lealtad pero pues también lleva bastante emoción ahí del peligro de la guerra y demás. Yadira, ¿qué otros proyectos tienes o has hecho recientemente? Pues mira, también yo he trabajado como productora en algunas cosas y al último que estrené, como estuve ahí como productora asociada en cine fue Nosotros los nobles. También, bueno, tengo otras películas antes. Ahí están unas imágenes, mira. Ah, sí, mira, de la película. Y tengo otra obra en puerta y algunos programas de tele porque también hago bastante conducción y pues por ahí nos veremos en la conducción también de tele. Mira, qué padre. Ah, qué bien. Ese es con el back del del teatro. Ajá. Falta ahí la iluminación y escenografía. Fue en un ensayo esas fotografías. Y aparte pues el vestuario y todo, ¿no? Sí. Y son tres épocas. Entonces, bueno, el de la guerra es un poco más, imagínatelo. Creo que aquí ahorita ahora no han salido, ¿no? Las fotos, pero. Diez pases dobles, mira, ahí está apareciendo en pantalla diez pases dobles a ese teléfono para que se comuniquen y vayan a conocer. Por favor. La promesa que ya ya está próxima y la verdad estoy seguro que vale la pena irla a conocer tanto por la historia como por el entretenimiento también. Claro. Un fin de semana, ¿no? No está de más. No, claro que sí, si quieren pasar un buen rato y salir con una buena sensación de que vieron algo que valió la pena, vayan a vernos. Oye, ¿tienes Twitter? ¿Tienes algo para que la gente te siga? Ah, mi Twitter es arroba yadislava con S y B chica al final. Y bueno, y con Y al principio. Y el Twitter de la obra es arroba la promesa A, así con dos As al final. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a Talo.